Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente, soy Karen, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Como ven, tenemos el catálogo número 4 de Oriflame, que nos va a acompañar del 4 de marzo al 24 de marzo. Vamos a empezar, este es el catálogo de marzo prácticamente, ya saben que Oriflame, cada campaña dura 21 días. Tenemos un nuevo producto, que es este perfume, nuevo ícono de Jordani Gold, que es Eau de Perfume. Así que vamos a ver, está con precio de introducción a $99.90, tiene 22 puntos. Chicos, ya saben, para que se vuelvan socios de Oriflame y puedan ahorrar y tener pues 25% de descuento y todos los beneficios a continuación. Bueno, después de este video van a ver el Business & Beauty, que es la revista de socios. Si es que estás interesado en incorporarte. Vemos que este perfume tiene la familia olfativa oriental floral. Así que tiene frambuesa, acorde de Glow Ambrats. Esa es una tecnología que te permite que dure más horas, ¿ok? Aquí está, tiene hasta 8 duras. Tenemos aquí más productos y tenemos este reloj en color oro rosa. Está muy bonito. Te lo puedes llevar a $59.90, pero comprando pues este nuevo perfume, ¿de acuerdo? Está muy elegante, la verdad. Incluye caja de regalo. Tenemos aquí más productitos, miren, en color rosa. Porque ya saben que en marzo tenemos el Día de la Mujer, el 8. Y por supuesto es el mes de mi cumpleaños. Y tenemos aquí nuestro clásico Milk & Honey. Esta es crema corporal y también para manos. Y tiene néctar de rosas. A ver, vamos a probar. Sí está rico, de verdad. Es una edición limitada, ¿ok? Entonces, solamente por esta campaña. Está muy bonito. Miren, también hay jabón en barra. Y tenemos el jabón líquido. Este también está... Y está en buen precio, ¿ah? $24.90 y pues te puede servir el envase. Luego tenemos otra promoción. Llevarte este collarcito a solo $19.90 por compras. Comprando un producto de este catálogo. Y tenemos aquí éxitos en venta que son las perlas bronceadoras. Tenemos en estos dos tonos. Bueno, aquí tenemos el otro tono. Que este es el Golden Bronze. A $39.90. ¿De acuerdo? Y luego tenemos otro que es... Este de aquí, esta línea está genial. De verdad que lo estoy usando bastante. Tiene vitamina B3 y vitamina E. Bueno, en esta oportunidad el Face Wash. Tienes aquí el limpiador facial. Y tienes también, pues, el Body Lotion. ¿Ok? $24.90 y $11.90. Está en buen precio, ¿ah, chicas? Los productos que son éxitos en venta. Ya saben que acá también te viene una recomendación. Chicas, si ustedes son socias. Dejen sus comentarios, sus reviews de cada producto. También nos manda correo Oriflame. Directamente de todo lo que hemos comprado. Y sería bueno, chicos. Con eso, de verdad, impulsamos más las ventas. De acuerdo a la gente nueva que ve, ¿no? Entonces, verdad, está muy bueno. Tenemos una fragancia que es el Venture. Que este es el colorcito verde. Y yo le digo así. A solo $39.90. Este es también bueno. Este también es un éxito en venta. Sí, lo he vendido bastante. Estos son, de verdad, dermatológicamente probados. Así que tiene, pues, una tecnología que hace que no te dañe, pues, tu zona íntima. Entonces, esto está $19.90. Luego tenemos los jabones en barra. Ya sea Milk & Honey, Essential. Y para el Norfolk Men, como siempre. Y este de acá que no lo llegué a probar. Pero, dice, es purificante. Yo creo que eso que te quita el exceso de gras, del sebo del rostro, sería genial. Porque yo uso bastante Pure Skin. Usaba, ¿no? Porque ahorita estoy usando el de Glow Essential. Utilicé el de Love Nature, que no me gustó su tónico. Porque tiene como, sale así, como medio espumoso. No sé, no me gusta. No es 100% líquido. Se absorbe rápido. Entonces, no me gusta. Y los jabones están $8.90. Excepto este, que está $12.90. Luego tenemos estos labiales. No lo he probado. Son en líquido de la línea The One. Tenemos el Bollare Forever $44.90. Pasta dental. Tenemos nuestros 30 tabletas que vienen de nuestro calcio y vitamina D. $59.90. Está, bueno, precio. Miren, tenemos la mascarilla negra. Este ya se me acabó. El que estaba usando de Cherimoya. Estaba usando, pues, el de Coreano. Y este de acá, lo tengo sellado. No, 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 no lo he usado, la verdad. Pero no sé si volvería. Porque tengo otras mascarillas purificantes. Voy a hacer el video de los productos de este... No me acuerdo cómo se llama la línea de Vegana. Ahorita lo vamos a ver. Este está $14.90. Mascarillas de pestañas. Este recién mi hermano lo ha comprado. Así que lo voy a probar. Este también es buenazo. De Even Out. El limpiador. Cepillos de $6.90. Tenemos este de aquí que es $6.90. Peine. Las mascarillas capilares. Está $3.90. Precio neto. Así que eso se va a los fondos de aldeas infantiles. SOS. Luego tenemos aquí billutería. Ya saben que tiene que escanear el QR. Y una promoción semanal. Las dos primeras semanas está $49.90. El perfume infinita. Que este es floral frutal amaderado. Ay. Es bien rico. Porque tiene jazmín. La pimienta rosa. Ay. No. Tiene... Este es perfecto para mí. Luego tenemos aquí más perfumes. Tenemos el Ecla. Tanto para ella. Para él. El $49.90. El Joyce. El Love Up. Esto sí también he usado bastante. Está $34.90. Luego tenemos aquí más. Este es Eau de Perfume. Possess. Para él. Para ella. Luego tenemos Love Potion. Soul. Y estos de acá que lo puedes usar en cualquier momento del día. Tenemos un aroma fresco. Y un poco más ya fuerte. ¿Ok? A $29.90. Está recomendadísimo para ellos. Luego tenemos más perfumes que son dúos. Se podría decir de verdad. Para él y para ella. Luego tenemos aquí lo de sobrantes. $11.90. Tenemos aquí el Ascendant. Cuidado de la piel. Que es con la línea vegana. Se llama Want. ¿No? Luego tenemos más productos para el cuidado facial. Este sí tengo. Mascarilla facial hidratante. Optimals. $26.90. Yo estoy utilizando ahorita un purificante de Optimals también. Pero ahorita les traigo. Este es el purificante para todo tipo de piel. ¿Ok? Miren. Ya lo voy a acabar ya. Este. A ver. A mí me gustan estos de acá. Porque los que son purificantes. Porque es para... Dice todo tipo de piel. Este también. Pero me gustan estos. Porque dice todo tipo de piel. Pero los que son purificantes. Si tú tienes piel mixta. Grasa. Te recomiendo estos. Porque en realidad. A mí me queda la piel. Como que dura más. En el proceso de que te quita el exceso de sebo. Y te deja el rostro una sensación mate. Esto lo uso tres veces por semana. Ahorita en verano. Por lo que sé muchísimo calor. Lo utilizando dos nada más. Y normalmente lo hago los jueves. Y de ahí los domingos. Y lo uso en las noches. Y luego al día siguiente. Siento que mi rostro. Me lavo el rostro con el limpiador. Y luego utilizo el tónico. Y siento que mi rostro dura más. Esa sensación mate. Y no tengo tanta... Bueno. Ahorita por el verano sí sudo. Pero no se siente tan grasosito. Que normalmente si no uso estos. De verdad me sale bastante. Es una ayuda. Yo lo veo así. Luego tenemos más productos. Este de Love Nature. Como les digo. Utilicé el tónico. De esta línea. Pero no me gusta la textura. O sea. No es líquido líquido. Este sí me encanta. Porque este sí lo uso bastante. Y siento que se absorbe a la piel. Y tiene la sensación. Como les digo. De purificar. Y me parece genial. A mí me ayuda un montón. Luego tenemos aquí. Un mini catálogo. De los productos de Nova Edge. Para cada necesidad. Son los tratamientos. Y luego tenemos este limpiador. A 244.90. Pero yo sé que vale la pena. Yo tenía. Como siempre les digo. Tengo la edición antigua. Ya lo dejé de usar. Pero me duró bastante. Y de verdad que te ayuda. Y como tiene temporizador. Entonces. Perfecto. Ya sabes cuánto. 20 segundos acá. 20 segundos en los pómulos. 20 segundos de mentón. Frente. Y ya está. Así como indica acá. Y este tiene más accesorios. Por eso es la nueva versión. Luego tenemos más productos acá. Este de aquí. Que es la mascarilla intensiva. 74.90. Está en oferta. Pero no lo he probado. Una vez estuvo mitad de precio. Creo que 40 soles. Y no lo aproveché. Para babies. Tenemos este set. A 139.90. El fijador de maquillaje. No lo he probado. Tenía la edición activa. Y nunca lo usé. De verdad. No sé. No me pareció. Wow. Este iluminador también es muy bonito. Luego tenemos mascarillas. Delineadores. Para las uñas. Ay. Ahorita necesito un tratamiento. Necesito este de acá. Bueno. Ese me está acabando. Miren. De verdad que es muy bueno. Y para que estrescan así. Turas y no se quiebren. Y yo. Wow. Me las huelo todas. Y me quedo así. Tengo que hacerme mi manicure. Pero ya saben. O sea. Las uñas acrílicas. Que a veces me hago. A veces. Una vez al. Tres meses. Porque no. No me hago seguido. Chica. Porque hace daño. A pesar de que puedas usar todos estos. Estos productos. Pero no los recomiendo mucho. Por más que vayan a un buen salón. De verdad que. No es recomendable. Luego tenemos aquí la prebase. Ay. Ay. Salió de esa vegana. La prebase. Y ya con eso completo. Todos los productos. Para poder probar. Toda la línea. Luego tenemos más productos por acá. Para el cabello. El eleo. Que está $29.90 cada uno. Champú acondicionador. Y el aceite está $49.90. Mil canjón y champú. Spray para pies. $24.90. Este es de 150 mililitros. Resodorantes. Para él. En rolón. Nos sale en aerosol. Active el sí. $24.90. Bueno. Se mantiene su precio. Luego tenemos aquí. El gel rasurador. El aceite. Tenemos estos de aquí. De Love Nature. Un set. Que te viene tu crema de manos. Y tu shower cream. De acuerdo. Crema de ducha. Jabones en barra $7.90. Para kids. Sin lágrimas. Miren. $9.90. Está la crema de los sueños. Bueno. Aquí tenemos la línea wellness. Tenemos la astaxantina. El omega 3. Nuestros batidos. También con sus precios regulares. Los aceites. Que también se mantiene siempre. Y. Entramos. A la sección. De Jumbo. Tenemos las fragancias. A $34.90. De lavanda. De limón. Y de fresa. Son muy buenos. La verdad que a mí me gusta bastante. Y tenemos. Este talco. Lo uso de invierno. Sí o sí. $29.90. Esto compres en chicas. Y. Se mantiene este precio siempre. Espero que no suba. Porque a veces subió. Creo que a $34.90. Una vez. Y no. No puede ser. Luego tenemos. La crema de afeitar. $26.90. Tenemos aquí. Gel de ducha. Ok. De agua de coco. Con. Melón. Mira. Los glaciers. ¿Cuánto está? $39.90. Chicas. Este también es un éxito en ventas. Las cremas de mano. Este es el que les digo. Este también buenazo. O sea. Este es más popular. De verdad. Y está $29.90. Ya no baja. Ya no. Perdón. Sí. Claro. Ya no baja. Luego tenemos aquí. Miren. La crema corporal de coco. Esta vez si era coco. Porque hay dos. ¿No? Uno de almendra. Y este es de coco. Con. Este. Mantequilla de cacao. Y tenemos el champú. Tenemos del dos en uno. También champú y acondicionador. $34.90. Y este es de medio litro. Ah. Chicas. Y este es de medio litro. O sea. $34.90. Luego tenemos. Y para las uñas. Tenemos nuevos tonos. En esta línea. Que es de The One Gloss and Wear. Tenemos estos de aquí. Con glitter. Tenemos. Miren. Están bonitos. Pero me parece que no son. De verano. Bueno. No son para la noche. De verdad. Por introducción. $14.90. Ah. Ya. Ok. Miren. Te compras estos tonos. Y luego te echas este glitter. Ah. Ok. Es paso uno. Te echas el color. Vibrante. Y luego ya el glitter. Bueno. Puedes comprarte el glitter también. Y echarte a tus esmaltes que tienes también. ¿Verdad? Luego tenemos estas. Miren. Yo tenía estas. Pero no me gustó. O sea. La manera de aplicarte. No me gustó. Las sombras en barra. O sea. No me gustan en realidad las sombras en barra. Miren. Aquí tenemos las sombras en barra. Que dice que te dura hasta 12 horas. Chicas. Miren los colores bien bonitos. $19.90. ¿A ustedes les gusta? Pensé que era más. O sea. Práctico. Pero. No. O sea. No me gusta la manera de cómo uno se aplica. Porque tienes que ponerte. Y luego con una brochita. Tienes que difuminarte. Porque cuando te echas así. Como que se ve medio feíto. O sea. Para llegar a este de aquí. Yo sí. Tienes que usar pues. Tu brocha. Linear. Bueno. Tenemos estas. Son delineador líquido. No he probado. Pero. Tampoco. Me sé aplicar. Eso sí sé que no me sé aplicar. Luego tenemos aquí. Y leave it out. Las cremas. Obviamente. Que tenía que estar en los top. A solo $24.90. Ya saben que si eres socio o socia. Te va a salir muchísimo menos. Y es un buen producto. Tiene que estar en todo tu tratamiento. Usalo completo. Con tu limpiador. Tu serum. Tu tónico. Y crema de día. Y crema de noche. Y vas a verlo. Para combatir las manchitas. De alguna manera. Te ayude a unificar. El tono real de tu piel. Y no estés. Así. Disparejo. ¿No? Luego tenemos. En la contraportada. El tender care. El bálsamo multiuso. Que dice que. Ahora tiene el 99% de. Bueno. Con ingredientes. Naturales. Ahora tenemos. Un nuevo ingrediente. Que viene con aceite de semilla. De grosela negra. ¿Ok? Contiene omega 3. Y 6 azúcares. Y vitaminas. Que va a hidratar tu piel. Ya saben que. Esto de aquí. Lo puedes usar. Para nutrir los labios. La piel. Mira la parte de. De. Los párpados. Y por supuesto. También. Las cutículas. Para las quemaduras. Pica de pica o insecto. Y ya. Esto te va a salvar un montón. Esto tiene que estar en tu botiquín. Si o si. Bueno chicas. Este sería el catálogo comercial. Espero que les haya servido un montón. Si es así. Pues vamos al siguiente video. Que les voy a mostrar. El business and beauty. Que es el revista de socios. En el siguiente video. Y pues también. Regálame un like. Compártelo. Ponlo en favoritos. Y ya saben chicas. Dejen sus comentarios. Nos vemos. Bye.